Molina y este es, esta es la latina, ese aplauso para que dice su presentación. ¡Fuega, Jimmy! ¡Que tenga sabor, que tenga miel! ¡Que tenga guayabas, doyó! ¡Guayabita, sabuanera! ¡Es canta guayabas, doyó! ¡Ya la de un pute, ya la de un pute, no coge y no dice dónde hay! ¡Es canta guayabas, doyó! ¡Que tenga sabor y que tenga mento! ¡Es canta guayabas, doyó! ¡Ok! ¡Guayabas, doyó! ¡Guayabas, doyó! ¡Guayabas, doyó! ¡Guayabas, doyó! ¡Guayabas, doyó! ¡Guayabas, doyó!